El remate es el viernes 19 de agosto en la Sociedad Rural de General Belgrano a las 13 horas o por streaming en www.lastranqueras.com La hacienda ya está filmada, se podrá ver unos días antes y se podrán hacer preofertas también por www.lastranqueras.com para tener descuentos y llegar al remate ya con decisiones casi tomadas de los animales que más gusten a través de verlos en las filmaciones y por supuesto quien quiera venir al campo a verlos, las tranqueras están abiertas. Las condiciones de pago tienen varias alternativas, se puede pagar a 90 días o en 5 cuotas iguales sin interés o al contado con un descuento del 12% o con las tarjetas rurales que tendrán un descuento en ese caso del 10%.